Se avecinan los Juegos Intercolegiados en la ciudad de Barranca Bermeja y el nivel de su preparación ha sido ficha clave para poder llegar al objetivo principal de estos encuentros deportivos en el que se mostrará la entrega y la disciplina de cada equipo. Seguro que vamos a tener unos Juegos Intercolegiados bastante buenos en el nivel del voleibol, es lo que esperamos, es lo que queríamos con este torneo y creemos que lo hemos logrado. Los equipos que participaron, yo sé que van a salir fortalecidos a las justas intercolegiadas de este año 2019. Este sábado 25 de mayo los amantes del voleibol podrán disfrutar de una tarde amena, divertida y llena de recreación en el que se dará apertura a estos Juegos Intercolegiados 2019 con premiaciones aptas para cada uno de los ganadores. Estaremos desde la una de la tarde en la cancha del barrio Palmira, los campeones llevarán medalla y trofeo como son muchachos de categorías menores, la premiación será así en un trofeo para el primer lugar y medalla y el segundo y tercer lugar solo medallas. Es de destacar que el voleibol es una de las disciplinas deportivas que se suman al camino del éxito mientras se continúen trabajando con responsabilidad.